Pero vamos a decir, ya estábamos hablando de muchas pavadas, vamos a hablar de algo serio, pongámosle que sí, vamos a hablar tal vez de una de las islas que más les gustó siempre a los argentinos, tenemos un cariño con Cuba que no tiene ni Costa Rica, Venezuela tal vez ahora, pero no lo tenía antes, no lo tiene Panamá, ni Rusia tuvo el cariño que tiene por las islas cubanas como nosotros. Nosotros vamos a Cuba, todos los que tuvimos, ¿todos fuiste a Cuba? No, no tuve. El único que no fuiste a Cuba. Vos tuviste varios, ¿te acuerdas? Sí, sí. Me lo pasaste mucho tiempo, has contado. Sí. Porque cada vez que lo cuento me descargan. No, no, no. Yo no, la verdad. No. Es porque es una jipeada. Es que no, bueno. Sí, fui a hacer la revolución. Pero tenemos algo con vos, indudablemente, el Che Guevara, la unión de Dios tatuado, tenemos algo con Fidel también, incluso la derecha, ¿no? Tiene una inculación de odio que es exagerada para alguien que no le afecta demasiado a los intereses. Culturalmente también. Yo creo que fuimos los primeros que escuchamos a la trova cubana fuera, en serio, fuera de Cuba. Y de acá, como Argentina está exportando mucha música, aprovecharon y le dio el espaldarazo. Sí, y en Cuba nos quieren muchísimo. Exacto. A los mexicanos y a los argentinos hay mucho cariño. Es cierto. Bueno, por el Che, justamente. Hay gran cariño. Sí. Así que nos interesa todo lo que pasa. Dentro de todo eso, también es cierto que tampoco hemos ayudado mucho a Cuba, ni en sus luchas. Pasó mucho tiempo hasta que Argentina estuvo del lado de Cuba en la ONU y un montón de cosas. Sobre todo en épocas de radicales, donde somos más bien, donde no intervención, ese tipo de cosas. Pero bueno, siempre nos sigue interesando, ¿no, Cuba? Es un enigma siempre, ¿no? Saber qué pasa y qué no pasa en la isla. Es un lugar tan chiquito, tan poco influyente. Tan cerquita de los Estados Unidos, a menos de 400 kilómetros de Miami. Claro, tiene todo eso. Pero Barbados también. Sí, pero tiene esa cosa más cerca. El comunismo tan cerca del capitalismo. No, 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 tiene como ese granito, esa cosita. Pero que queda mostrado que no molesta en nada, que no ha influido en nada. No, 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 es un capricho del capitalismo eliminarlo. Que lleva ya casi más de 250 años, digo, porque... Una discusión estúpida. Antes de que Cuba fuera Cuba, ya en ese proceso de lucha entre Cuba y la corona española, cuando se termina resolviendo esa guerra en la cual Estados Unidos se involucra ya por... Y que termina en 1898. A partir de ahí con el Tratado de París. 1898. Exactamente. Cuando se retira España de lo que terminara por ser la República de Cuba, antes está los Estados Unidos, con este Tratado de París, con la enmienda Platt, instalando en 1902 la cárcel en la bahía de Guantánamo. Y todo ese proceso está un poquito, bueno, de ahí en adelante es imposible tratar de entender la realidad, la inserción internacional y todos los dilemas de Cuba sin la presencia de los Estados Unidos. Incluso el interés de las mafias en Cuba, ¿no? Sí, los 50. Arreglar con dictadores, que el juego... Que traigamos primero acá, hagamos un gran... Que esta sea la idea de tener como un gran depósito en Cuba y después de ir derivando, ¿no? Droguita, trata de blancas, negras. Sí, hasta el 59, cuando cae la dictadura de Fulgencio Batista, que para quienes desperdiciaron tiempo de su vida viendo El Padrino, quizás lo vieron retratado en esa película. ¿Qué barbaridad que vas a decir? Mario Néstor, vos me respaldás. No es la última, no es la última, es la segunda. No, yo estoy diciendo que la última. No quería apoyarla demasiado, eso. Porque es justo cuando le dice al hermano... No, mira, justo tengo la cara. Justo es cuando le dice al hermano que lo traicionó... Esa es la segunda. Pero eso lo dice en Cuba. Sí. En la fiesta de fin de año de Cuba, cuando empieza la revolución. Que le un beso en la boca. Se termina de concretar ese 1 de enero de 1959. Ay, Fredo. ¿Cuántas cagadas te mandaste? Y Santino también. Sí, ahí va. Buenos nombres que tiraron, ¿eh? Y ahora la que me devuelves. Perdón, vete yo. A ver, no tenés que abrir puertas. Yo pienso en la semana, pero lo quiero hacer más interés. No, somos todos, somos todos gente que... Vamos a la boludez, vamos a la boludez. Todos tenemos problemas canábicos. Cuando enganchamos la estupidez, nos enganchamos por ahí. Sí, ya estoy pensando en Rafa Niro, pero en buen película. Hay menos compromiso opinar del Padrino que el Fidel, el Che Guevara. No vos abrís el Padrino, abrís comentario para todo el mundo. ¿Cómo hablar de fútbol? Ahora, si seguís hablando de, bueno, de... Por el que yo a ti, está todo. Tratado de Padrino. El ignorante se queda callado. Claro. Ok. Seguí luciéndote. Sí, no abras más puertas. Perfecto. No, pero entonces arranco por comentarles lo que motiva a esta columna, que tiene que ver con que el gobierno cubano finalmente, después de varias décadas de espera, terminó por anunciar en el marco de la denominada tarea ordenamiento la unificación monetaria del país y la fijación de una tasa de cambio única en la isla a razón de 28 pesos cubanos por cada dólar estadounidense. No, 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 no me quedan claros. Si no considera el caso de China, no me quedarían claros. Pero es más o menos algo parecido, ¿no? Es una moneda que no tenía como convertibilidad con el mundo. Exactamente, una moneda que queda limitada solamente a la realidad de la isla que se implementó en el año 1994 a partir de, desde ya, la figura de Fidel Castro, buscando de alguna manera fomentar el ingreso de divisas en una economía castrista por demás castigada desde ya con el colapso de la ex Unión Soviética, pero también con un estado y un funcionamiento que había quedado paralizado y sin ninguna perspectiva de industrialización ni de inserción internacional. Dani, para entender, había previo, lo que existió siempre, digamos, fue el peso cubano y lo que se creó en ese año fue esta moneda que estaba más cerca al dólar, digamos. Exactamente, él se llamaba peso convertible o chavito, eran dos de las... En la calle de Cuba se lo conocía, CUC también, que en realidad parecería una sigla de tres letras, pero en realidad no, es una deformación misma de una palabra que, como chavito, no tiene una vinculación directa con la moneda. El caso de Chavito tiene que ver con una moneda que funcionaba en el siglo XVII y XIX cuando todavía España estaba presente en ese territorio y refería a una onza de peso, una octava parte de una onza de cobre, es decir, Chavito venía de chavo y de ochavo que era finalmente esa deformación de la palabra. Pero que son cuestiones que son bastante complejas, sobre todo en un país donde es bastante difícil acceder a la información. Fidel Castro lo que hace es esto, es establecer este peso convertible, CUC, que vale a razón de un peso con un dólar. Pero esta moneda no la tiene. No hace convertible. Exactamente. No hace convertible a uno a uno. Algo así, pero lo hace para, por sobre todas las cosas, el sector empresarial y buena parte de las industrias que sabemos que en el caso cubano tienen absoluto control por parte del Partido Comunista. Y el turismo también. Exactamente. Y ahí empiezas a ver un poco las distorsiones que terminan fomentando esto. Pero en efecto lo que estábamos viendo en imágenes es que tanto Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista cubano de 89 años, es un dato que me llamó bastante para lo bien que está físicamente, sí, terminó junto al presidente Miguel Díaz-Canel de hacer estos anuncios que van a comenzar a regir dentro de 16 días, es decir, el primero de enero del año 2021 y que le va a dar un periodo de gracia de 180 días a las personas, pero fundamentalmente a las empresas para que puedan canjear dentro de las casas de cambio estas monedas. Me parece una oportunidad bastante interesante para pensar algo que quizás a partir de nuestras experiencias monetarias sabemos que cuando tenés dos monedas conviviendo y tienen distintos nombres, por lo general significa muchas cosas y una de ellas es que estas monedas no tienen mucho valor. Yo recuerdo cuando era pequeño con el patacón, que era una moneda bastante compleja y me imagino que en nuestro país cada generación estuvo atravesada por la dualidad monetaria. La que deja de tener valor es la moneda nacional, digamos, la no convertible, la que existía, el peso cubano, digamos. El peso cubano, moneda nacional, es la que permanece vigente, ese peso convertible se termina por eliminar y sale de circulación. Claro, pero la que pierde valor cuando está en competencia es la nacional. Exactamente, ahí tenés ese proceso de algo que también lo podemos pensar en nuestro país, es decir, en Cuba cuando se implementa esta parcial dolarización de la economía, es decir, que se ingresa y se habilita el ingreso de divisas internacionales, lo que termina por ocurrir, como vos decías Nacho, es que si el peso cubano sigue estando presente, sigue siendo una moneda de funcionamiento, sigue estando como moneda de intercambio, de acumulación de ahorros, de valor, pero al mismo tiempo tenés una distorsión absoluta en todos los parámetros de la economía, básicamente porque las empresas y buena parte de la estructura estatal, por no decir casi toda, empieza a funcionar con una moneda paralela que tiene un valor ficticio y esto lo que te genera es una distorsión que lo podés pensar en lo micro o en lo macro. En lo micro con, por ejemplo, los balances de una empresa. Si una empresa está operando bajo una moneda que está igualada al dólar, pero que en realidad ese valor es ficticio y que eventualmente, como también hemos aprendido estas experiencias, tienden a terminar algún día, tenés una distorsión absoluta, por ejemplo, en el balance, el balance de una empresa sí está operando bajo la lógica del dólar en un país donde la moneda en realidad es el peso cubano, que se terminó fijando a un peso, a un dólar, 24 pesos cubanos, pero que en realidad esa moneda viene contenida y se espera lo que Díaz Canel, el presidente cubano en estos días anunció, que es una mayor inflación. Hay una relación entre el nuevo presidente norteamericano y esta medida, hay un acercamiento, porque bueno, obviamente la época de Trump no fue un buen momento para las relaciones con la isla. Desde ya que, no sé si a partir de lo que fue confirmado en el día de ayer, oficializado para todo el mundo, salvo para todavía Donald Trump, que es la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, pero sí el recrudecimiento de las sanciones durante la administración de Trump influyó y continúa influyendo en todo el proceso económico de la isla, recordando que igualmente en términos... Obama había sido mucho más flexible. Había sido más flexible, pero sí, al final, y esto es importante, porque siempre uno se queda con algunas imágenes, Obama sobre todo su último año de gobierno se dedicó a pasear por el mundo, tuvimos la bondad de que nos visitara nosotros acá y también en Bariloche. Verdaderamente lo que sí tuvo lugar durante la administración de Obama, que podemos pensar, es la instalación de lo que se llaman secciones de interés, es decir, se habían roto las relaciones diplomáticas y esas secciones de interés tienen algunas funciones consulares entre los distintos países, eso fomenta de alguna manera el intercambio y por sobre todas las cosas el sector del turismo, en el caso cubano, y con el gobierno de Trump no solamente se profundizaron las sanciones económicas, sino que también se emitió una alerta para que los ciudadanos norteamericanos no viajaron a Cuba. Dani, como decías vos, de las diferencias microeconómicas que puede generar esta doble moneda, por ejemplo, un taxi o un taxista podía ganar por un viaje 10 dólares o 10 monedas, 10 CUC, y ese era el sueldo que podía tener un empleado estatal que fuera médico, por ejemplo, que trabajaba en un médico, lo que ganaba un taxista en un viaje lo gana un médico en un mes, y ahí es cuando se te genera esa diferencia más allá de la igualdad que existe. Acá lo que gana un influencer en un posteo es lo que gana un médico en un año. No, pero bueno, es eso. Así que estamos en la misma. Sí, y lo tenés con un dato que también es interesante de pensar, que es que en el caso, por ejemplo, de los médicos en Cuba, la famosa diplomacia de la bata blanca es, en Cuba, la principal actividad que se exporta son los servicios profesionales. Pero, a diferencia de quien maneja un taxi donde el Estado no tiene tanta capacidad de control, en el caso de los médicos, en general, siempre vamos a hablar de Cuba como un país en el cual es muy difícil acceder a información oficial, pero, y por sobre todas las cosas objetivas, pero se estima que se quedan con el 25% de lo que el Estado cubano le termina por cobrar a los otros países, que tampoco está oficializado, porque lo que el gobierno siempre menciona es que cobra en función de las posibilidades de cada país, lo cual obviamente también hace entender que no le van a cobrar lo mismo a Brasil, donde los médicos fueron expulsados el año pasado desde el arribo de Jair Bolsonaro a un gobierno amigo, como puede ser el caso chino o el caso ruso. Pero ahí tenés esa distorsión y también los condicionamientos políticos, que me parece uno de los puntos interesantes a pensar en todos estos anuncios, que es que en Cuba, más o menos, si vos sos médico y te querés ir al exterior, te tienen que retener el pasaporte una vez que llegas a tu territorio destino, no podés viajar con tus hijos y además el sueldo se te va a depositar en propiamente Cuba una vez que retornes, todo esto para evitar la deserción. Una de las medidas que tiene para llegar a ser médico, o sea, es muy complicado ser médico en Cuba, si bien la universidad es pública, tenés que tener un puntaje ideal casi en la primaria y en la secundaria, eso permite, entre miles de cosas, de que lleguen los promedios mucho más altos, pero también le permite, no le permite a un montón del resto de la población que pueda acceder a esa carrera. En países como el nuestro tenemos cierta ventaja, es que todos pueden acceder. ¿Quién es tú que puede hacerlo? Claro, pero por otro lado también hay mucha pérdida, es poco efectivo, porque entran muchas personas al CBC y después en el primer año dejan, por ejemplo, el 80%. 72%. Sí, sí, eso es verdaderamente complejo y me parece dentro del costado económico también está la pata política y las expectativas de la sociedad en todo este proceso. ¿Qué lo lleva a Cuba cuando China, Rusia, no sé, un lugar muy comunista, no se me ocurre más? ¿Vietnam? Sí, pero ya. Sí, no tanto. Qué loco, ¿no? Que sigan con esa idea de este funcionamiento cerrado. No, 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 no lo llevó a ningún lado, no lo llevó a ningún lado. Es que creo que el comunismo funciona solamente bajo coerción. Cuando se les dio, cuando de hecho van teniendo más libertades, mayor comunicación, la gente tiende a la aspiracional del capitalismo. Bueno, yo creo que el proletariado, ¿no? Entenderlo así, y las bases muy de izquierda, en realidad no trabajan por una democracia nunca. No lo digo como una queja, creo que es una mirada nada más. Creo que cuando la izquierda acá quería hacer algo en época democrática, no lo hacía en favor de la democracia, sino decir, bueno, obligaremos con las armas, claro, a instalar este sistema, que en un punto es medio dictatorial desde la izquierda, ¿no? Bueno, el fin justifica los medios, es un poco eso. Claro, entonces, qué loco, ¿no? Que sigan pensando que eso funciona cuando lugares han dicho, ok, le sacamos un poco el palo del orto, te dejamos consumir más, te dejamos tener, funciona para la economía, estás un poco más feliz, y yo puedo seguir haciendo mi control de gobierno, mi control de información, mi intranet. Igual existe una cierta hipocresía. Es un poco más viva de ser, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero hay una hipocresía capitalista de decir, tipo, el meme de China todo bien, pero Cuba todo mal. O sea, China es hiper recontra capitalista al lado de Cuba. Sí, el resabio comunista creo que queda, sobre todo en esto, en la falta de libertades políticas, pero nadie va a cuestionar que China, Rusia tienen una economía enteramente abierta. Porque, de alguna forma, eso siempre es bastante dictatorial. Si vos querés tener ese control poblacional, no te queda otra que ser dictatorial. Sí, y qué es la percepción que uno tiene sobre la dictadura, y quizás ahí la distorsión entre el caso cubano, que quizás no tenés una presencia de las Fuerzas Armadas. De hecho, las Fuerzas Armadas Revolucionarias son las únicas que no han estado en la región involucradas en violaciones a los derechos humanos, pero que sí han administrado desde 1959 a la fecha todas las arcas del Estado, y en ese sentido nunca tuvieron una alternativa a un proceso de industrialización, distintas opciones para un mundo que ya no existe. Y el sistema no funciona porque sus líderes son ricos. Sí. Sus líderes son ricos. ¿Cómo los líderes de todo el mundo? No, pero está bien, pero ante tal vez el problema en el pueblo, o la regulación en el pueblo, regulaciones de mercados, de dinero, de compras, de progreso tecnológico, lo sacrificás. Sí, sí, pero los líderes del resto de los países también tienen niveles de pobreza igual de altos, y siguen siendo ricos. Creo que en Cuba pesa eso, que a veces también acá se le tira a la izquierda, por así decir, que es como el orden moral o la condena de... Claro, eso digo que es más simbólico que una falla del sistema, porque... No, simbólicos en por siquiera. Claro, por eso digo que es simbólico, no es que esa plata va a poder solucionar la pobreza o el hambre de todo el resto. A mí siempre me gusta ver cómo la salida, después la perestroica, en Rusia, fue un capitalismo salvaje de hipermillonarios, ¿no? De los mismos que sometían, ¿no? Todos los que se querían martillos y clavaban clavos, ¿no? Se convierten... Petróleo y megapresas. Ok, ¿se acabó? Ok, pero yo soy el más rico entonces, ¿no? Se quedó en todo. En uno era el más represor y en el otro es el más... Sí, de dictadora burócrata es esa transición en pocos años. Y que, un punto importante que marca esto, de algunos intentos de cambio, pero que difícilmente puedan tener lugar, salvo que la renovación generacional tenga alguna... Yo creo que los jóvenes ya no son tan así. El que ahora es joven, porque ahora es joven y cree que está hablando todavía de la nueva troba cubana. Pero eso sí, son cosas muy graciosos que todavía están muy presentes en la revolución y se habla de la nueva generación como las personas que nacieron después del 59. Pero yo, de bien te doy otro lugar que empieces a ver, la música siempre ha acompañado o ha previsto los movimientos sociales. El punk es un poquitito antes que esos padres realmente estén bien y que empiezan a armar quilombo. El New Romantic vino en épocas más... El quilombo con el petróleo también significó... La música siempre estuvo un poquito antes en cómo son los movimientos sociales. Y si vos escuchás la música, están haciendo los chicos obras con hip hop, rap, como hacés acá, la batalla de gallos... ¿Lo echamos acá? Eso no, lo vi en otro lado. Está habiendo todo un ambiente en donde ya no... En sus rimas ya dicen, esto ya no es más la revolución. Sí, vos hablaste de la sentada que hubo en Cuba. Frente al Ministerio de Cultura. Estamos hablando de Cuba, no sabías hablar de Argentina. Ya esos jóvenes jóvenes, los que ahora tienen 18, 19, 20, 22, 23, 24, ya están diciendo, basta la revolución. Sí, a mí, perdón, Dani. La baía de cochino fue. Sí, claro. Previo a mi papá. Sí, yo fui en el 2016, 2017, y el cambio que ves es el acceso a internet, que es el acceso a información, y vos ves a chicos de 10, 12 años viendo a las figuras de Estados Unidos, por ejemplo, y queriendo esa proyección. La baía porque está yo ni falo en la obra. Claro, y la música que escuchás es el reggaetón, es la música internacional, y es una isla que se abrió, y al abrirse, abrís esa puerta a esa expectativa. También cuando el contacto es solamente el turismo, estás muy sesgado a ver el mundo. También, o sea, te crees que toda la gente que viaja, que el mundo representa a los que viajan a tu país y no están así. Y de los dos lados, y también te podés creer que Cuba solamente es varadero de esos 10, 15 días que estuviste, pero tenés esto que mencionaba Nancho, es decir, el proceso cultural y social está muy presente, y por sobre todas las cosas lo llamativo, pero que en realidad sigue demostrando también la precariedad y la estabilidad y eternidad que tiene el gobierno cubano, es que ante cualquier conflicto acusan, en este caso, a unos jóvenes que hicieron una sentada frente al Ministerio de Cultura, de antimarxistas, de enemigos del pueblo, y todo eso sigue estando muy presente, incluso en un proceso de reforma económica que va de la mano de una nueva constitución que es la que empezó a regir a partir del año pasado. Porque en un punto volvemos a lo de siempre, porque los que siguen dictando las leyes, los que siguen ejerciendo las leyes, son gente mayor, que siguen pensando en Marx, siguen pensando en... Y luego dicen, ¿lojón, sé, me estás tratando de antimarceta? No sé por qué soy antimarceta, pero nunca leía Marx. No sé qué hace el tipo. Me falta un montón de contenido. Bueno, un avance dentro de esa idea de buscar nuevas generaciones es que en esta nueva constitución, que, decíamos, preside Miguel Díaz Canel, la presidencia solo puede ser ejercida durante dos mandatos de cinco años cada uno. Con esto buscan limitar lo que fue un poquito excesivo el gobierno de Chile Castro, vamos a decir, en cuanto a los años. Solo lo paró la muerte. Exactamente. ¡Haiton de Velasco! Pasó fight y dijo, che, dale. Y dentro de ese proceso, que el candidato a presidente sea menor de 60 años, para también evitar un proceso que tiene que ver muchas veces con, bueno, la vida misma, ¿no? Y el hecho de que una persona... Menos el pibe Biden. Menos el pibe Biden, pero que sí, que en efecto tiene esto, y una reestructuración de todo un sistema político, que tiene nuevos dilemas, nuevas reformas, y habrá que ver si, finalmente, el costado económico implica una modificación en los estándares de vida social y política cubana. El próximo miércoles vamos a charlar lo importante, Daniel Maffei. Para mí, el reloj es más chico de lo que debería usar. Me lo sacaste de la boca porque me llamó la atención... No podemos charlar ese tema. Es el miércoles que viene. Es el miércoles que viene. El color. Gracias, Daniel. El miércoles que viene. Somos Vortrix.